La Presidenta Cristina Fernández visitó el Regimiento 7 de Arana, en la localidad de La Plata, donde se concentró la ayuda a los damnificados por las inundaciones. La mandataria agradeció el compromiso solidario de los soldados, organizaciones no gubernamentales y religiosas, y de los militantes políticos en las tareas de ayuda. Senadores y diputados tratan en comisión los proyectos del Poder Ejecutivo para democratizar la justicia. El ministro Julio Alac afirmó además que las reformas apuntan a mejorar la legitimidad pública del Poder Judicial. Los docentes bonaerenses acataron la conciliación obligatoria y suspendieron los paros de jueves y viernes. La AFIP denunció penalmente a la firma Ralph Lauren y suspendió provisoriamente su clave de identificación tributaria. Francia aprobó el matrimonio igualitario y ahora son 14 los países que legislaron sobre el tema. Bayern Múnich goleó al Barcelona 4 a 0 en el partido de ida de semifinales de la Champions League. Herbes se recuperó de su lesión y estará en los próximos partidos de Boca Juniors del torneo local y la Libertadores.